Ya abrimos tienda de ropa americana coquetas, ropa para damas, caballeros, niños y niñas. Desde 2000 colones la pieza, tenemos sistema de apartados y por esta semana de apertura, grandes descuentos. Te atendemos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos ubicados costado norte de la iglesia católica en Calle Viques, San Joaquín de Flores. Búscanos en Facebook como Coquetas. ¡Te esperamos! ¡Gracias!